Hoy estuvimos en el patio eléctrico del concesionario Mueve Busme, con la delegación de la Embajada Británica en compañía del Gerente General de Transmilenio y la Secretaría de Movilidad, haciendo un recorrido y conociendo un poco más de la operación. Hoy nos ha acompañado nuestro embajador del Reino Unido, quien ha apoyado financieramente esta iniciativa de Bogotá de tener la mayor flota eléctrica del mundo. Gracias a eso, hoy tenemos una realidad. Uno de los patios en Mueve Busme que nos permite mostrar esto como uno de esos grandes logros a los cuales Bogotá le está apostando. Para el Reino Unido es un orgullo estar aquí financiando el montaje de este proyecto y contribuyendo a la transición energética, la mejora de la calidad del aire y la mejora del servicio de transporte sostenible para Bogotá. Esta es la Bogotá que estamos construyendo.